www.sustar.com ¿Qué ha pasado, primo? Alguien me ha hundeado. Puta madre. ¿Quieres ha hundiado? El primo Jonathan. Ese Jonathan. Ese Jonathan, pico. Puta madre. Hasta ni sabio hundear el perro. Esos no sabios hundear. A ver, a ver. Puta madre, ya me cansé de chatear también, joder. ¿Qué hora vendrá esa casa, primo, hoy? Sí, no. Puta. Creo que allá viene ya, primo. Sí viene, María. Vamos, vamos. Vamos a encrestarnos. Siempre es que hasta rojo. Hay que esperar, caramba. Ya llegará. Ay, ay, primo, ¿qué pasa? Lamento llegar tarde. Suban, suban. Arte, cada vez es tarde, ¿y qué? Tardón. ¿Qué ha pasado, pe? ¿Por qué estás tardando? Al nada, pe. Tenía que arreglar mi llanta, pe. Un poco que está fallando. Suban, suban, suban. Ya, ya. Ya vamos, vamos. Ya vamos. La llanta, pues. Oye. Oye, ¿tienes infrador? Sí. ¿Tú tienes infrador? Sí. Sí, tengo, primo. Ya, corre, corre, corre. Ya, pues. Rápido. Esa velocidad. Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. Ah, soy. Esos muchachos se demoran demasiado hoy. Seguro ya van a venir ya. Allá, allá. Allá viene, allá viene. Ay, ay, ay. Qué veloz es este caso. Ahí está. Ya, primo, hay que entrar. Ya llega. Ya saca a tu gata de él, pe. Ah, justo le he mandado a Saúl, pe. Pa' que traiga. ¿Asto no tienes, primo? Nada, pe. Recién va a comprar mis repuestos. Ahí llega, ahí llega. Mira, mira, ahí llega. Ahí está la gata. Pe, Saúl, chiste hoy. Oye, primo. Eso, agárate de él y acá. Te hemos dicho gata hidráulica. Te he dicho un. Este es gata, pe, oye. Gata. Encima su nombre es hidráulica. Este es hembra, pe. Hembra. ¿Qué tal la mierda? Oye, corre, 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 corre. Tú sí eres de pendejo, eres un. Oye, deja que chape los ratoncitos, oye. Jajajaja. Jajajaja. Ahora, primo, ¿qué vamos a hacer? Este, hoy. Otra técnica, pe. Otra técnica. Otra técnica. La técnica de nuestros abuelos, causa. Claro, primo. Oye, ¿qué tal traigo piedrita? Sí, sí, sí. Oye, vea, colocando, ¿ah? Muy bien. Ay, ay, ¿cuál sería? Cuál sería? Ah. Lestito. Aquí, aquí. Espera, espera, espera. Qué difícil está. Ala, este no adentro. Ahora. Ah, espera, espera. Espera, espera. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Excelente. Ya, infla, infla. Salta. Ahí quita, creo, primo. A ver. Chiquita, chiquita, chiquita. Ahí quita. Está bien. Primo, algo anda mal. ¿Ah? Algo anda mal. ¿Qué pasa? Para. Ala, oye. ¿Qué es eso? Qué hueco, eh. Ala, oye. Estamos jodidos. No, no, no. Escape, Klaus. Escape. Esto, esto, mira. Ah. Ya. A ver, a ver. Empuca, empuca, empuca. Empuca. Ahí está, ahí está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dale, dale, primo. Ya. Ya no aguanto, ya. Dale, primo. Como le quieres en la noche. Sí, sí, sí. Yo tiro bien duro. Ah. Ya no aguanto. Ahí creo, primo, ah. Ahí creo. Queda, queda. Ya. Saca, saca, saca. Venga, primo. Ah, eso qué cansancio. Hasta mi espíritu se ha salido, hoy. Ya. Queda, ¿no? Sí, primo. Ya, vamos. ¿Dónde está esa hola? No vienes hoy. ¿Qué está haciendo? Otra gata macho tragozando, güey. Ya, ya. Hay que sacar, primo. Acá, saca. Ahora levanta. Ya. Ay, ay, ay. Ahora. Ay, ay. Sí. Hay que esperar más, no más, güey. Espera, vendrá, güey. Allá viene, allá vienes. Ahí llega. Ya, acá, acá loco. ¿Qué ha pasado, güey? ¿Dónde está la gata? No, no he encontrado, chicos. Así eres, sí. Ya, salve, salve. Ahí está. No, ya. Vamos a la clave, ya. Suba, suba. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Aquí, ahora sí, hijo. ¡Como nuevo! Ya, tranquilos, tranquilos Están bien, están bien Apárense Apárense Este chaleco eres hoy O chaleco Ya, suba, suba, suba Oye Levanten, levanten Hay que cambiar de chofer, creo ¿Qué vas a manejar ahora? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oye ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya no hay combustible No hacemos dinero en el grifo ¿A serio? No hay combustible ¿Y ahora qué hacemos? Pero hay que robar El vecino no hacía ¿Robar? Este es maldad Este es daño al vecino Pero vamos a tomar prestado No hay combustible Prestado, a ver Claro, prestado está bien Ya, ya, ya ¿Qué importa? Cuando otras van a tener combustible Vamos adentro Y traemos Acá nos dejamos Ya, ya, está bien Ya Hay que robar, hay que robar Ya, digo Hay que tomar de prestado Ya, vamos Ya, ya, ya Ya, vamos Cuadra, cuadra bien ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo ejercicio Estás calentando, pedo Para hacer leña Calentando ¡Rapta más, eh! El vecino se va a dar cuenta ¡Alto! Ya, pedo Déjate tus guapadas, ¿ah? ¡Ajá, te sopares! ¡Eso! Sigue, sigue, sigue ¡Ay! ¿Y cómo? ¿Tu hacha? ¿Tu hacha? ¡No, sí, tu hacha! Así nomás, pedo Mira, yo he traído Un secreto Secreto Yo voy a matar pajaritos Y vamos a llevar para el caldo ¿Está bien? ¡Talgo! Sigue, sigue haciendo nomás ¡Qué gracioso! ¿Dónde está llorando Ese pajarito? ¿Dónde está? No tienes que fallar Esto tiene que ser mi mejor tiro ¡Talgo! Subtitulado por Jnkoil Hasta ni sabe hondear este perro. Concha, ese no sabe hondear. Llámale, llámale. ¡Y ahora está! Chonzazo, ¿no vas a llorar, ah? Uy, ¿cómo voy a llorar ese hombre fuerte? Hombre fuerte. ¿En casa? Ahí está ese hoy. Uy, ¿por acá no ha creído un pajarito? Creo que le di un pajarito. Uy, ¿tú fuiste quien me ha sondeado? Mira tú, mírme. Mira tu sonido. Ay, primo, ya, ya. Disculpa, mi primo está mal. ¿Sí? Ay, primo. Venga acá, ya. Ya, ya. Ay, primo, tranquilo, separen, señor. ¿Ah? En la casa ya, eso es pelea, güey, caramba. Pelea. Sí, sí, sí. Uy, ya está tarde, ya. Ya, vamos. Ay, 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 ay. Ja. Ay, ay, ay. Ja. ¿Estás loco? ¿Cuál? ¿Esto es mejor leña, pe? Es tu arte, mejor. Ya, vamos. Ay, para hacer ese empujar. Mira, este, este es pez. Esa es leña, pe. ¿Qué leña? Va a pisar. Va a pisar. Esa es pez. Ay, carajo. Es mejor leña. ¿Por qué se va? Ya, vamos. Ha sido bastante leña, eh. Bastante leña. Es mejor leña, pues, oye. Ah, casi mato pájaros, si o no. Se va, se va. Ya, vamos. Sí, sí. Más que se dé cuenta el vecino. Vamos, vamos. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Uy, el vecino, el vecino. Corra, corre, corre. El vecino. El vecino, el vecino. Vamos, vamos. Ay, mamá. Para, 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 para. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Me está robando mi leña. ¿Qué? ¿Qué leña? Es mi leña. ¿Dónde estamos traer? De más abajo. Ajá, de adentro. Vamos traer nosotros. Es mi leña. Ya, vamos, arranca, arranca. Ay, se te cuenta. Ay, mamá. 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 Gracias.